Si tuviéramos que definir la edición número 20 del Encuentro Gastronómico Alfonso Mira, diríamos que es... La mejor gastronomía de España cerca de ti. Para mí la palabra humildad se ve reflejada en el Encuentro Gastronómico, sobre todo por todos esos cocineros de mayor o menor escala, poder estar todos juntos y poder disfrutar con esa humildad que al final conlleva cada cocinero. Teo y Alfonso son dos ejemplos de la calidad formativa del CDT y el potencial de los alicantinos en el sector gastronómico. Hombre, pues para nosotros hoy, después de 20 años, que vengan dos antiguos alumnos a seguir presentando sus encuentros gastronómicos precisamente en el centro donde se formaron y donde se estudiaron, pues es muy importante, sobre todo por dar visibilidad a la labor formativa, entre otras cosas que hacemos desde el CDT Alicante y sobre todo porque es importante que la gente joven piense que realmente la salida profesional, tanto en el turismo como en la estelería, es muy importante en nuestra provincia. Y los datos lo avalan. Más de 300 cocineros de todo el territorio nacional, más de mil recetas con productos de la península y más de 60 estrellas Michelin, son solo algunos de los argumentos que confirman que estamos hablando de una cita gastronómica de máximo nivel. Será el día 19 de febrero en el cual tenemos ese evento a cinco, a diez manos, con gente de nuestra zona de aquí de Alicante y de la zona de Burgos y bueno, relativamente irán pasando cocineros por todos esos días, disfrutando, una semana muy completa en el cual tenemos una oferta gastronómica diferente con productos de la zona a nivel peninsular, la península, y disfrutar de ellos, eso es lo que vamos a hacer. Una combinación entre la exquisitez gastronómica y la perfección creativa de sus chefs. Y era un reto, era un reto volver después de un año de parón con algo ilusionante, con algo potente y con algo que realmente fuese, pues que marcara un hito gastronómico en la provincia de Alicante. Esta vigésima edición cuenta con 30 estrellas Michelin, que ofrecen más de 80 recetas nacionales. Entre ellos ya ha confirmado su participación Martín Berasategui, un encuentro que se celebrará desde el 19 de febrero hasta el 16 de marzo y que ha vuelto por todo lo alto. ¡Gracias!